de la ciudad de México que increíble loco que bárbaro boludo yo escuché unas 3 explosiones si, yo pensé que estaban tirando tiros yo también yo dije que estaban a los baleazos ajá y después vi que se cortó el cable después vi que se cortó la luz ahora cagamos vamos a estar sin luz no se por cuanto tiempo pobre gente boludo